Política sexual Kate Millett Parte 2 Capítulo 3 Parte 9 El testimonio de la mitología El exhaustivo y preciso análisis de Engels no facilita una explicación satisfactoria de uno de los acontecimientos que mayor repercusión han tenido para la humanidad, la implantación del patriarcado. Tanto es así que la génesis de dicha institución sigue constituyendo uno de los grandes interrogantes de la historia, con independencia de los debates sobre el tipo de organización social que la precedió. Tanto Engels como Bachofen dan por sentado que la aparición del patriarcado se encuentra estrechamente ligada al abandono de la vida sexual comunitaria y a la adopción de unas formas de asociación sexual, el emparejamiento y, por último, la monogamia, basadas en la posesión exclusiva de la hembra por parte del macho. Se han aducido numerosas pruebas para corroborar que el matrimonio por parejas constituyó una etapa anterior a la monogamia propiamente dicha, cuyo desarrollo fue irregular y posiblemente tardío. En cuanto a la existencia de los demás tipos citados de asociación sexual, promiscuidad, matrimonio de grupo, etc., ha sido objeto de apasionadas polémicas y resulta hoy en día bastante dudosa. De acuerdo con los escasos testimonios de que disponemos, parece insostenible la hipótesis de Bachofen y Engels según la cual la implantación del patriarcado podría explicarse única y principalmente por la aparición de determinadas formas de asociación sexual, ya que, a ciencia cierta, semejante cambio no pudo llevarse a cabo sin una profunda transformación social, ideológica, tecnológica y económica. Es muy probable que, como pretende Engels, la mujer representase la primera posesión de la historia. Ahora bien, la relación que dicho autor establece entre esa posesión y el derecho sexual exclusivo que el matrimonio concedió al varón sobre la mujer y no a la mujer sobre el varón, se apoya necesariamente sobre una situación patriarcal preexistente y, por tanto, constituye una explicación incompleta. En su afán por desenterrar la raíz de tan importante cambio social y sexual y entreviendo el fuerte vínculo que existe entre la religión primitiva y la sexualidad, Bachofen buscó en la mitología y la literatura alguna repercusión de las primeras interpretaciones políticos-sexuales de los fenómenos biológicos. El descubrimiento de la paternidad, tan difícil de situar en la historia, era uno de los factores que mayor relación parecían guardar con el problema estudiado. Tras reconocer en los mitos un sinfín de ecos, tanto del matriarcado arcaico como de la suplantación de sus valores y divinidades por el patriarcado, Bachofen señaló que algunas fábulas, tales como la que servía de base a la Orestiada de Esquillo, utilizaban el conocimiento de la paternidad, que representa sin duda un descubrimiento bastante más antiguo, para respaldar las leyes patriarcales. Así pues, en ausencia de otras pruebas más concretas, los mitos religiosos y los lazos de parentesco, que son en cierto modo fenómenos sociales fosilizados, pueden considerarse vestigios perdurables de esa profunda conmutación en virtud de la cual el patriarcado derribó el orden social existente, probablemente tras una lenta evolución que no alcanzó su fin al mismo tiempo en todas las regiones, e implantó el pertinaz dominio que el hombre viene ejerciendo desde entonces sobre la mujer. Esquillo, el más antiguo de los trágicos griegos y también el más conservador desde el punto de vista religioso, en la última obra de su Orestiada, que lleva por título Las furias o Euménides, describe una dramática confrontación entre la autoridad patriarcal o paterna y los últimos remalazos de un orden ya derrocado, asentado sobre la autoridad materna y que, de acuerdo con Bachofen, representa al matriarcado. Esquillo, que se inspira en los mitos de una época ya remota, convierte en un conflicto ideológico el antagonismo que opone a Clitemnestra y a las furias contra Agamenón y Orestes ante los dioses del Olimpo. Conviene recordar brevemente el engranaje de acontecimientos que han dado lugar a la oposición que constituye el tema central de la obra. Clitemnestra ha matado a Agamenón cuando regresaba victorioso de Troya, trayendo consigo un botín de mujeres cautivas entre las que figuraba la princesa troyana Cassandra, enloquecida por la violación y la esclavitud. Este asesinato, que constituye un acto de ultrajante rebeldía contra la autoridad del esposo y del rey, supone un grave atentado contra el poder patriarcal. Clitemnestra ha traicionado tanto más al señorío marital y político, cuanto que, en los diez años que Agamenón ha permanecido alejado del hogar, ha tomado un amante, con el que aspira a compartir el trono. Pero, por encima de todo, Clitemnestra parece estar defendiendo el derecho materno, pues su crimen representa la venganza de su hija Ifigenia, a quien Agamenón se llevó con el pretexto de casarla con Aquiles, el general más valiente de su ejército, e inmoló recién llegada al campamento de Aulida, con el fin de propiciarse los vientos que habían de conducirle hasta Troya y al triunfo. Profundamente indignado por la ofensa cometida por su madre contra la progenitura y las prerrogativas masculinas, Orestes ha lavado con sangre materna la muerte de su padre. Su matricidio ha desencadenado la cólera de las furias que le persigue de ciudad en ciudad. En Las moscas, Sarte sustituye a estas implacables divinidades por el remordimiento y la fuerza de la opinión pública. Esquilo, por el contrario, las describe como ridículos paladines del matriarcado que resultan obsoletos en su papel de viejas gruñonas. Los gritos que profieren al exigir el castigo de Orestes, Clitemnestra ya ha pagado su crimen con su vida, evocan, en cierto modo, el último estertor del matriarcado en el mundo de la antigüedad. Cuando las furias lo acusan de matricidio, Orestes rehúye su responsabilidad, alegando que se limitó a cumplir las órdenes del oráculo de Apolo. Estas se niegan a admitir que un dios de la profecía haya podido prescribir semejante crimen y someten al príncipe a juicio, convencidas de que la justicia le condenará. Pero las furias no conocen la justicia patriarcal. Cuando Orestes les pregunta por qué no han acosado a Clitemnestra, contestan, con plena fe en el derecho materno. El hombre al que asesinó no era de su misma sangre. ¿Yo soy acaso de la misma sangre que mi madre? replica Orestes con desprecio. Las furias argúyen desconcertadas. Miserable, te llevó en su propio seno. ¿Pretendes renegar de la sangre de tu madre? ¿Pretendes impugnar que naciste de una mujer? Si bien semejante hecho parece difícil de rebatir, el patriarcado griego ya había llegado a una interpretación política de la biología que Apolo expone a continuación. No es la madre la engendradora, del que es llamado hijo suyo. Solo es la nodriza, de la semilla plantada en ella por el varón. Si el destino no lo malogra, ella guarda el embrión, como podría cuidar un brote recién plantado. Un padre puede procrear sin unirse a una mujer. Esta última afirmación extrae consecuencias inverosímiles del descubrimiento de la paternidad, concediendo una importancia desorbitada a la semilla. Al tomar conciencia de su participación en la creación de la vida humana, el varón, que sin duda creyó en algún tiempo que podía haber maternidad sin padre, quería resarcir con creces la ignorancia a que se vio visto relegado durante siglos. Ahora bien, resulta muy sorprendente una expropiación tan radical de la fertilidad en la que es tan conspicua la función desempeñada por la madre, de cuyo cuerpo sale el hijo y tan encubierta la desempeñada por el padre. Pero Apolo no se conforma con la traducción de la genética y, cual hábil prestidigitador, se saca de la manga otro argumento más. Aquí, presente está, como testigo, la hija de Zeus Olímpico que no fue criada en la sombría cuna del vientre. Ha llegado el momento de asestar el golpe mortal. Atenea, que nació completamente formada en la cabeza de su padre Zeus, sale a escena como aplomo majestuoso y se dispone a traicionar a su sexo. Porque no nací de madre alguna, defiendo de corazón el derecho paterno y la supremacía masculina absoluta, aun cuando no me entregue en matrimonio. Y así, la muerte de una mujer que ha asesinado a su esposo, me parece insignificante frente a la de éste. Tras semejante testimonio, la suerte está echada. En vano grita el coro de furias, ¡oh madre, oh tinieblas, escúchanos! Zeus y el patriarcado ya han cegado los ojos de la magna madre, mientras la nueva generación de dioses pisoteaba los antiguos poderes, expulsando a las diosas de la fertilidad que precedieron a los titanes. Apolo se ensaña con ellas. Os queda tan poco honor entre los dioses más ancianos como entre nosotros, los jóvenes. Ganaré. La sentencia ya está pronunciada y las furias, derrotadas. Gracias a la intervención de Atenea, Orestes no solo sale absuelto, sino que recupera su patrimonio. Y tras haber atribuido toda la fuerza creativa de la fertilidad al varón, la autoridad patriarcal se propone degradar la misma existencia de la mujer. De acuerdo con el decreto de Apolo, así lo ordenó Zeus con razón, sus dos crímenes no resultan, en modo alguno, comparables. Clitemnestra ha cometido un gravísimo delito al matar a Agamenón, esposo, rey y padre, mientras que Orestes no ha incurrido en ninguna culpa al quitarle la vida a una mujer, aun cuando ésta fuese su propia madre. Las furias, cuya ira tiene por única función dar mayor realce al patetismo de su inevitable derrota, no suponen en momento alguno una auténtica amenaza, y se limitan a clamar con desconsuelo. Lo nuevo pisotea lo antiguo. Malditos seáis los dioses jóvenes que derogáis, las viejas leyes. No obstante, estas divinidades que representan, por supuesto, a la fertilidad, llegan a amenazar con descargar su cólera propagando por toda Grecia una plaga de esterilidad sobre plantas y niños. Pero Atenea consigue aplacarlas, otorgándoles un puesto auxiliar, exhortándolas con suaves palabras al percatarse de que su época de esplendor ya ha pasado y a adoptar, en consecuencia, una postura razonable, les impone un trato que, en apariencia, no les concede más beneficio que su supervivencia, la cual constituye una necesidad absoluta para el nuevo orden. Así pues, a pesar de su arrogante pretensión de ser la única fuente de vida, el hombre patriarcal reconoce de forma tácita que no puede medrar sin la ayuda del principio femenino, encarnado por las furias. Atenea implora a estas. Bendecid la tierra, el mar y los cielos. Bendecid el viento y la luz del sol que llegan a mi patria, que los ganado y los campos aporten inagotables frutos a mi gente, y que se multipliquen sus valientes hijos. Olvidando su ignominiosa derrota, las furias se apresuran a aceptar el hogar que les ofrecen en Atenas, y se lanzan a una apología de cinco páginas digna de una cámara de comercio. En resumen, en la dramatización que Esquilo ofrece del antiguo mito, vemos cómo se enfrenta el patriarcado con el matriarcado, y cómo el primero sale victorioso gracias al conocimiento de la paternidad. Este triunfo fue indiscutible hasta que en un día, en una obra de Ibsen, una mujer llamada Nora dio un portazo, anunciando la revolución sexual.